El año viejo El año viejo Con mi aguinaldito Que están de más Nunca están de más Algunos realitos Llegó el año viejo Llegó el año nuevo Lleno de esperanza Sin felicidad El otro tan solo Quedan los recuerdos Llegó el año viejo Llegó el año nuevo Lleno de esperanza Sin felicidad El otro tan solo Quedan los recuerdos Llegó el año viejo Llegó el año nuevo Y un nuevo milenio De tantos que vienen De tantos que vienen Cuantos viviremos Cuantos viviremos Solo Dios lo sabe Pero mientras tanto Sigamos comiendo Allá Hay que saber Llegó el año viejo Llegó el año nuevo Lleno de esperanza Sin felicidad El otro tan solo Quedan los recuerdos Y desde los que van a vivir Y esperan Llegó el año viejo Llegó el año nuevo Lleno de esperanza Sin felicidad El otro tan solo Quedan los recuerdos Y desde los que van a vivir Y esperan